Y, estoy aquí con Rodney Howard Brown, y lo ves, y descubres que personas con cáncer son sanadas, personas que llevan una vida en una silla de ruedas, se levantan y comienzan a caminar, y oyes que él escucha a Dios claramente, y tú dices, ¡qué maravilloso don le dio Dios a Rodney! Rodney, ¿en realidad y en serio puede cualquiera que tenga hambre de Dios caminar en la misma presencia de Dios en la que tú caminas? Sí, señor. Está disponible para todas las personas. Es como la salvación que está disponible para todos. No todos la reciben, por la razón que sea, pero está disponible para todas las personas. Sanidad. El poder de sanidad de Dios está disponible para todas las personas. Su poder de ungir en gracia y equipar está disponible para cada uno de los individuos. Debes tener hambre. En Juan capítulo 4, Jesús habló sobre un pozo de agua del que brotará vida eterna. En Juan 7, él habló de un río. De su ser más íntimo brotarán ríos de agua viva. En Juan capítulos 14, 15 y 16, él habló a los discípulos sobre el hecho de que se iría. Él dijo, no los dejaré sin un consolador. Voy a enviar a otro consolador. El Espíritu de verdad, él está con ustedes ahora, pero va a estar en ustedes. Y así, ¿ves que eso pasa? Incluso después de la resurrección, cuando él le dijo a los discípulos, quédense en Jerusalén. Y ellos pudieron decir, pero Señor, ya hemos tenido milagros. Caminamos contigo durante los tres años y medio de tu ministerio terrenal. Vimos las señales y maravillas. Hemos expulsado demonios. Pero recuerda, él dijo, el Espíritu Santo está con ustedes, pero ahora estará en ustedes. Y así les dijo, quédense en Jerusalén para que pudieran ser revestidos con el poder. Ahora, esta promesa no solo fue para los apóstoles. Aquí es donde muchos en la iglesia lo entendieron mal. Las personas dicen, bueno, eso cesó cuando el último apóstol murió. Es mentira. No hay una Escritura que verifique eso. El hecho es que Dios aún derrama su Espíritu Santo en la tierra hoy día. Porque el primer Pentecostés aún tiene efecto. No necesitamos otro Pentecostés. No necesitamos otro Pentecostés. El Espíritu Santo sigue en la tierra. Sigue moviéndose. Dios se ha movido por dos mil años. El viento ha soplado. El fuego está cayendo para los que tienen hambre. No importa dónde vivan en la tierra. Tal vez estés en una montaña remota por ahí y clamaste a Dios. Él vendrá y te tocará. Te visitará. Si Dios pudo tocarme en África, en 1979, puede tocarte a ti. Solo clama con hambre. Pero Dios sabe que las personas están hambrientas. ¿Por qué tienen que clamar? Él sabe que quieren ser llenados. ¿Por qué es clamar tan importante? Si te digo, ve, haz esto, haz aquello, haz lo otro, haz eso, haz esto, lo harías, todas esas cosas, y nunca te acercarías. Pero se trata de una relación íntima y personal con Jesús. Cuando entras en esa comunión diaria con Él, y en Él vives, te mueves y tienes tu ser. Esto no es sobre otro servicio en la iglesia. Es sobre el servicio de la iglesia que está dentro de ti. Y su nombre es Jesús. Es una persona. Y tú vives en comunión con Él. Y es a través de todas las pruebas y tribulaciones de la vida con que Él sigue con nosotros. Su presencia está contigo. Su gozo está contigo. Su paz está contigo. Porque es que muchas personas en la iglesia están deprimidas, y están tristes, y están desanimadas, y están desesperadas. Aún así, el que es mayor vive dentro de ellos. Se trata de ponernos en el punto donde nos rindamos a Él y le permitamos venir y hacer lo que quiera hacer con nosotros. Déjame decirte, puedes ser casado, puedes tener hijos, puedes trabajar, puedes tener todas esas cosas en el mundo ahí afuera, y aún así tener la unción. No tienes que recluirte viviendo por ahí en un monasterio, o lo que sea. Puedes diario ser una persona normal, viviendo la vida sobrenatural, donde lo sobrenatural es natural. Y lo natural es súper. Ah, Rodney, eso me gusta. ¿Podemos usarla? Es tuya. Muy bien. Ahora, ¿estás listo en casa para recibir? Yo quiero pedir a Rodney que ore por ti, por una impartición, y voy a decirte algo. He visto esto a través de, simplemente porque he estado en radio por muchos años, la unción recibir es tu decisión. Pero, si tú oras, tú lo recibirás a través de esta televisión, justo ahora. Ustedes, la audiencia del estudio, van a recibir esto ahora. Pero debes tener hambre, estar desesperado, y no busques nada. No busques caer, no busques llorar, no busques reír. Busca a Jesús. ¿Orarías? Sí. Ahora, lo primero que decimos, Jesús, sé mi Señor y mi Salvador. Invítalo a tu corazón, porque ahí es donde comienza. No es una experiencia. Muchas personas en la nueva era van a buscar experiencias. Se trata de una relación personal con Jesucristo. Decimos, Jesús, ven, y sé mi Señor y mi Salvador. Y luego, cuando hagas eso, entonces dices, tú, Señor, eres mi bautizador en el Espíritu Santo, y lo es. Juan el Bautista dijo, yo los bautizo con agua, pero vendrá uno después de mí que los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Hablaba de Jesús. Jesús es el que bautiza en el Espíritu Santo y fuego. Así que ahora, ¿dónde estás? Levanta tus manos, y voy a orar. Y el poder de Dios caerá sobre ti. Padre, en el nombre que estás, sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, te agradezco por tu unción y tu poder. Igual que en el día del Pentecostés, ven sobre todas y cada una persona que te clame ahora. Deja que el fuego de Dios caiga. En el nombre de Jesús, desde su cabeza hasta la planta de sus pies, llénalos. Llénalos, Señor. Llénalos hasta rebosar. Deja que tu río fluya. Deja que tu viento celestial sople. Deja que el fuego de Dios caiga. Deja caer aceite fresco. Deja caer vino sobre tu pueblo. Incluso ahora, unge sus cabezas con aceite. Llena sus copas. Hasta rebosar. Gracias, Señor. Te agradecemos por todo esto ahora. Gracias. Gracias. Vamos, levanta tus manos ahí donde estás, y comienza a agradecerle ahora. Comienza a alabarlo ahora. Comienza a dejar que el río de Dios comience a fluir desde ti. Algunos, Dios los llena ahora con ese lenguaje celestial. Rabo casi probonde. Comienza a hablarlo ahora. Otros, el Señor los llena con su gozo. Deja que esa risa burbujea ahora desde tu interior. Déjalo tocarte. Él quiere tocarte para que pueda tocar a través de ti. De eso se trata el toque de Dios. No es para que te quedes con Él. Es para llevarlo a un mundo perdido y moribundo. Para que todo el mundo pueda ver que Jesús es real. Que está vivo. Que ha resucitado. Y que vendrá pronto. Tú serás, serás su testigo. Déjalo tocarte ahora mismo. Déjalo llenarte ahora. Hasta rebosar. Padre, te agradecemos. Por tu presencia. Por tu unción. La presencia de Dios. Tu presencia. Tu presencia. Tu presencia. Gracias. Gracias. Gracias, Señor. ¡Aleluya! Ahora, tú debes buscar a Dios por todo lo que vales. Cuando salgamos del aire, debes buscar a Dios todo el tiempo. No hay nadie más. No hay nada más. Excepto tú. Fuiste creado para tener intimidad con Dios. No es casualidad que estés viendo este show ahora. Dios te llama por tu nombre. Por tu nombre ahora.